Por casualidad estoy buscando juegos más baratos que cualquier otro lado wey Visita enema.com Incluso puedes pagar con débito Juegos digitales más baratos Link en la descripción Dale like Y comparte Y la campanita Ya, a ver, tenemos otro Otro audio Espérate, espérate Viene con video Ay no Una wey aparecía me pasó a mi Pero fue más terrible Ese huevo cagó afuera el water No le echó en todo ni medio pixel Mira Esa misma wey pasó cuando venía Cuando conté la historia de que me caí Casi me cago en la micro Llegué ahí y no me alcanzo a sentir Y lloraste un poco Sí, lloré ahí Tenía el hoyo cagado El water cagado, todo cagado Llegué ahí Pobre Leifon wey Tan gordito que era cuando chiquitito Era como Po Curiado tierno Ya, hoy ya sabemos que Ya publié toda la historia Pero ya escuché Hola tío Holly Cómo estamos Cómo están los chiquillos Cómo está el bestia Cómo está el leifon Aguante Curve hermano Feliz cumpleaños Voy a hablar de Curve Yo creo que voy a buscar unos bonés Que me entras de fondo Ya Para hacer la corta Puta Dios Puta es que pensando bien Toda la historia de la escuela Que he contado en esta última semana Tienen que ver con una hueá asquerosa Y ya Y puta yo Entiendo al bestia Porque el bestia tiene un estómago Súper frágil Y igual Que hueá asquerosa me da asco Ya Así que Te dijeron frágil Vete Te dijeron Con y guaso Vete Con y guaso Que no voy a decir dónde es Con y guaso Con y guaso Como se llama Trabajo de una fábrica Donde hacen confort y hueá ¿Cachai? Ya Y la hueá es que Pico Pico Nosotros Estamos en el baño Tenemos nuestro baño Nuestro camarín Toda la hueá Pero el baño está separado De los camarín Y en eso Cuando estuve La primera semana ahí El hueá que Entramos al baño hueón Y había un olor De hondo Porque hay un Hay dos baños Que nosotros tenemos Un baño que es como Con ducha Y con un urinario Y uno más chiquito Que solamente Va a entrar a cagar Y mear Pero Tiene su lado más Y su guato Y la hueá es que Espérate Mira Me está A ver A ver A ver A ver A ver Mira que te rito Cuando te pisas Me va a cagar A ver A ver En ese momento Está recordando El olor a cagar De hondo Yo creo que en ese momento Le llegaron todos los recuerdos De vietnam directo Hacia el cerebro Estaba a cagar Y mear Pero tiene su lado más Y su guato Y la hueá es que Está Me está El olor de water Y la hueá es que Entramos Con un amigo Amigo que estábamos Ahí con el chito Y el baño Estaba todo cagado Y el olor Río Y el olor Era un olor Culeado Mierda Hueón No sé Qué hueá Ese hueón Pueda comer Al amor Y que Conchitumar Era un olor Nauseabundo Era como Un olor Ácido Y que Han dejado Han dejado Espera Usted la vio Qué delicado Han dejado Poroto Así como Que se le olvida Comerse una hueá En la olla Y poroto Y el pobre Sale un olor Y anda así Como Mierda Haciendo una hueá Así ya Pero Multiplicado Por cierto Ay que me asco Esa hueá De los porotos Lo peor Fue ver Que estaba Todo manchado En las paredes El piso De los cuates Ya En fin Tengo un video Que lo comprueba Para que vean La asquerosidad Hueón Que había en el baño Es como Que el culiado Entró Explotó Y Y el hueón Se asustó Y salió arrancando Me dejó la mierda Hueón Tirada En todo el baño El baño Estaba hecho pico Estaba hecho mierda Literalmente Bueno Qué asco Hermana Tengo caca La mierda Cómo estaba Por todos lados Hueón Esa fue Mi primera semana Ahí Fue una 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 rica Bienvenida Hermano Uy Qué medio asco Hueón Te estaba acordando De hecho Y de verdad Hay caca en el piso Hueón No grabó las murallas Si este Oye Pero mira al lado Que están en el confort Cagados Mira 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 Ahí Hay una en el piso Hueón Con chutumare Se caca en el piso Y al lado Mira Mira En la orilla Hueón Mira En la orilla Hueón Con chutumare No voy a mostrar Esta hueá Gente No quiero 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 sensibilidades Hueón Aparte que es caca Ya Si le pueden imaginar Y el piso también Está como El piso Se lo hubiese pisado La hueá ¿No? Ay lo perdí Yo creo que se cagó Las patas Hueón Como que pisó La hueá Así como que estaba Café Pero no Si hueón Con una manchita De caca Si llegó como con la caca Hasta la puerta No sé si se venía Mira Esa hueá Con for con caca Ahí está en la puerta Esa hueá Con for con caca Ahí está en la puerta No quiero Mostrarlo Gente Imagínenselo A ustedes Imagínenselo A ustedes No me haya No quiero A ver Qué hermoso Chau 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 ¿Perdiste lo escuchamos? Bueno no body Saludos a todos Feliz cumpleaños A todos los que se han suscrito Entrado Hueón Fue parecido como si fuera ayer Hueón Pasaba muy rápido el tiempo Hueón Pasaba muy rápido Pasaba muy rápido El tiempo Uh Pasaba súper rápido Súper rápido Súper rápido Súper rápido Hueón ¿Sabes cuántas horas llevo metido aquí con Chetomare? 1385 horas En un año ¿Piola? A piola Está bueno ¿Sabes cuántas kilos subí? Ah bueno 45 Ah bueno A cerrar la boca Nomás Con Chetomare Ah y vos creís que tanto ejercicio hago culiao Estoy aquí ¿Cuántas horas hueón? No hay hueón Termino hueón a las 10 de la mañana con la espalda en la mano hueón Y después tengo que ir a cumplir abajo hueón Tengo que ir a cumplir Eficiente Me lo cumplo Y ahí Hasta el otro día hueón Muerto En vida No tengo vida Uh ¿Te va a sentir bien hueón? Imagínate yo hueón ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento amigo? ¿Te estoy bien o no? Me siento bien Estoy bien Estoy en estado Bien No estoy ni bien ni mal Estoy bien No Estoy bien Estoy nomás Parece que estoy ahí Que estoy mal hueón No estoy mal Estoy bien El 20 está mal Estoy bien Ah que bueno Te tenís preocupado Feliz Sale o no sale Cumpleaños Feliz Y te deseamos A ti Drogo No a mi A ti Drogo Cumpleaños Cumpleaños Chupeteando Estoy haciendo ASMR Porque realmente Es lo que pega La plataforma Últimamente Así que Para no quedar más atrás Estoy chupeteando el micrófono Y compré una esponja Para chupetear el micrófono Para que veáis lo patético Normal no está la cámara funcionando Porque no veáis lo patético Que me veo Chupando el micrófono Cóprate un micrófono Que tiene forma oreja Para chupetearlo ¿Qué? Ya Yo les dije Después del año Viene la Si querías hacerlo bien Hazlo así ¿Dónde lo venden? ¿Lo has visto? Mándame el link Yo lo compro Lo he visto Tanto bien Si te vayas a meter A la CMR Es lo bien Y chupetearla ¿Qué chupetearla? Ahora La consulta es que La niña de la chupeteada No apareció nunca más Yo no la he visto más La mataron ¿Alguien se la ha topado? ¿Qué chupeteada? La niña de trogo Que chupeteaba Si no era ella Si no era ella Era un bot Moleado El otro día Me pilló una peor ¿Quieren verla? ¿Y a dónde me suscribí? A la hermana Oye de verdad No era ella Mira yo El otro día Pillo una peor Entró Y la paypal Que tenía ahí puesta Que se llama Son bonita Pérez ¿Verdad ella? Toda la de ella ¿Y a quién le mande la prueba? El one round del video No reja Gracias por tu suscripción Tier 2 Andala Antes de ¿Estoy esperando aquí? Si si estoy buscando ¿Dónde? Es un screenshot ¿De dónde? Creo que es ucraniano Ah Esa me Como las que me gustan A mí Las ucranianas morenas Dejo claro Que minian 120 metros 120 centímetros De pierna Y el resto De cuerpo En 30 centímetros Agua así Cacha Contenido Contenido ¿A dónde la mandaste? Contenido Contenido Que chucha Pero hermano Estaba así Todo el rato Y como que se Manoseaba la weá Y se la manoseaba Y se la manoseaba ¿Te puedo decir algo Nicolás? Contenido Vos te metiste Con la vuelta Al got O sea A ella le salió Que nosotros Estuvimos viendo esto Y que nosotros La reportamos De nada Ah ya Torreja Gracias por tu donación Te amo De nada Sí Representando aquí Para limpiar la plataforma Pura weá Por mano No no Es que eso es la weá Reportaste está bien Sí Pero lo weón es que guardaste el contenido Guardaste el contenido Eso está bien ¿No? No es que te piden Es cringe Y reportaba alguna vez ¿O no? Es porque te piden Claramente nunca reportó en su vida Te piden un screenshot Claramente no lo ha hecho No lo ha reportado Gente curiosa rara A ver siguiente Hola tío Julio Hola bro Gente del chat Bestia Playful Buena buena En la weá Que yo trabajo En grúas torres Que son las que están Al lado de los edificios En construcción Ah las grúas Ya ya Y nosotros Por la weá Tenemos que subir Y caminar arriba De esa weá Y algunas de esas Quien cerca De los edificios Que están habitados Y Uno puede mirar Cerca Y un día El sábado Que me tocó trabajar Era temprano Como las nueve La mañana Y en una ventana Había una pareja Y había Y había Y había una niña O sea no niña Una mujer Chupándole el poto A su pololo Que rudo Que tan guatón Que la niña Ni se veía Entre medio Era yo Estaba todo Mirando Estaba todo Mirando Por encima Y aparte fue Pero como una mina Chupándole el poto Y un guatón A su pololo Que era guatón Pero el rudo Estaba guatón Que la mina Desapareció En los cachetes Del norte Me pillaron Es que era esto Hermano Pero Chuta Te estaba haciendo Un niño Me baché Todas a la wea Porque andamos con wea Ahí De sábado Estaban ahí Se veía nomás Se veía Pero la mina No se veía mucho Estaba enterrada En un mar de grasas Me va a avisar Arriba Hola Hola Mira panelista, le salió bueno. No, no podemos decirle, secretario. El panelista de Robin Lee. Está bien, pasa a verlo. Está bien, está bien. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Lo que vas a ver es que cae bien. Nos vamos a dejar, si quiere contarle, que lo cuente. Si no, no lo contamos. Así no, no, vamos a respetarlo. Me ofrecieron algo de influencia, pero dije que no, porque tengo contrato en todo. De Dios mío. Me da mucha responsabilidad por una persona como yo. Es madre de trabajo. ¿Se puede decir la marca? No. Infomercial Falabella, ahí la dejo. No, pero por qué. Lo iban a tener con una faldita, mostrando productos. Dale, imagínense a Jaime vendiendo consolas. Lo iban a tener en faldita y mostrando productos. No. Te vienes en la antena 3 directa. Tranquilo Jaime, te llegarán más oportunidades. Tranquilo. ¿Está agoneo? No, mucha responsabilidad. Eres el único que no está echado un paneado, así que tenéis más chances que el resto. Te felicito. Exacto. Y que esa es la cuestión. Estas personas ven la marca, ven las estadísticas nomás, pero no ven la persona que está detrás. Porque si se dieron el tiempo de escucharme un miércoles en la mañana o un domingo en la tarde, realmente, nunca, nada, se suscribiría automáticamente. ¿Qué pasó en la entrevista? No, ya. Puchas. Pero se han pesado conmigo. Jaime en Tena 3 directo en tu hogar. Sí. Ya vamos a jugar un rato a Rocket, pues weón. Vamos a empezar el partido del color. diem minutos. Diem minutos empiezan. ¿Cómo? ¿Qué comienza el cyberpunk? No. No, ya mira, pero veámoslo del lado positivo. Este weón lo están invitando como experto en videojuegos. Weón, eso es un halago, pues weón. Sí, weón. Weón experto en videojuegos, pues weón. Nicolás, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas notas malas le ha puesto a los videojuegos Durante los años? Cualquier guatón culiao, etc Y te van a buscar a vos Te van a buscar a vos Es bueno No sé, es bueno Le dio vergüenza Le dio vergüenza No, si miren, la cuestión es simple El problema es que Ya, puede que Para la gente común Sea un gordo Con mucho conocimiento de videojuegos Pero la gente que me escucha Sabe que nuestro problema principal Es que no quiero jugar nunca nada Por eso, por expertos Los expertos y los críticos odian todo Nada les gusta No lo encuentran malo Todos los miércoles y todos los domingos Nos ponemos a llorar todos Porque no sé qué jugar Por eso tengo mil juegos Nada, nada, complementa tu expectativa Experto, por Experto ¿Qué pasó? Un crítico Crítico culinario de videojuegos Me invité Ya ¿A qué llega y no? ¿Quiere jugar rock and league? Ah, ya, entonces Pero me voy a jugar No, mentira Vamos a jugar una rock and league Una serie Y después vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Un día jueves Como hoy, po, weón ¿Qué es? Jugar TFT Jugar golf Buena bestia, weón Qué gran jugador, bestia negra Ah, no será buena Ah, que caiga, que caiga, que caiga Pim Ah, ya Ya, ya Ya, ya Vos tu hora Ves este gordo, boludo Jajaja Ves este gordo, boludo Que hace en el asco Le dijo Te voy a reportar Este hijo de puta Eh, si, si estoy Dando un momento Y lo inicio Eh, ¿cómo era? Para denunciar Marcun Marcun Gordo, boludo Le dijo Ah, bueno Suaciño Haciendo guiitos, weón Bueno, lo vi Estaba Diendo acá Suaciño Qué grande capi Un as italiano Me pidió un as italiano Unas papitas fritas Comí de pan A ver Medio pesado Weón Y en una de esas Entre pedito y pedito Salió una conchaya Weón Ah, weón De la conchaya Los calzoncillos nuevos Weón No El maestro rojo Y todo cagado No, eran de Eran los de Deadpool Weón Mira, se cagó al Deadpool Eran unos Calzoncillos rojos Súper lindos Weón Y de la nada Quedaron con una raya Café en el medio Así Así que obligado A correr al baño Así que tuve que correr Al baño Conchetore Me senté Y salió puro jugo Y era así Un chorro Oh, hermano La única weón Que se escuchaba En el podre Era Traimeando Por el oído Sí, weón No salió nada Fue Listo Y no salió nada más Después ni siquiera Me dieron ganas De cagar De nuevo Nada Fue solo ese churro De caca Agua Y ahí quedó el agua Y quedó Calzoncillos nuevos Al lavado Terrible, weón Terrible ¿Y cuándo pasa eso? Me estoy tirando Muchos peos Y lo peor Es que de repente Como que siento Que están ahí Y los esfuerzo Y es el peor No, forzarlo es la muerte Uno tiene que dejar Que salgan naturalmente Tratar de forzarlo Y ese fue mi error Lo force Y pasó Terrible, weón La lombriz Lombriz culiao Besar, hermano No me sé Crackeado uno Lo batí Hay un Godzilla ahí Crackeado, Sergio Se tiró Se cayó para atrás Se cayó al lado Ah, venga aquí Tameo No, gente ¿De qué va? No, no, no Ya, noquea uno Noquea Él los dos Terminemos esto De una vez Con todas Lo pillé ¿Qué le quiero hacer La brilla? ¿Qué le quiero hacer Yo no tiro ¿Dónde está? Acá está Ven, ven, ven Yo lo tiro Lo tiro por la ventana, weón Mira Ahí quiero verlo Dale, dale Chao, conchito Weón Ha salido bueno El remate Es lo mejor Que tiene esa skin Vale la pena Vale la pena Solo el remate Que bien Bien la pena Es lo que viene Bien el